Muchas gracias a Epic Games por patrocinar este video Hola perras ¡Ya fue suficiente! Todos lo piden y yo no estoy como para ponerme mis moños Todo el mundo lo está jugando, todo el mundo está gozando Y no hay día en el que no me pidan que juegue Fortnite Y dije, bueno, ¿cómo chingan? Va, 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 que se arme, va, 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 va Fortnite Battle Royale es un juego totalmente gratuito Que pueden descargar para PC, Mac, Playstation 4, Xbox, Switch y hasta tu pinche celular ¡Qué tan pinche loco está eso! Puedes descargarlo ahora mismo siguiendo el link en la descripción Y dándole click en descargar, así de pinches fácil Compites contra 100 cabrones en un juego en el que solo vive el último Puedes destruir todo porque sí, hasta los árboles, toma eso pinche imbécil Puedes construir lo que se te antoje porque sí Y puedes reunir a todos tus amiguitos y amiguitas Y partirse la cara en dúos o escuadrones y explotar todo a la vez Sin embargo, esta es la primera vez que juego Fortnite Y como no tengo experiencia alguna Obviamente valí 34 hectáreas de pinche salchicha Recuerden que pueden descargar Fortnite siguiendo el link en la descripción Y dándole click en descargar A ver, ok, entonces Hola señor, si usted se ve muy robusto ¿Me puede explicar qué es lo que vamos a hacer? Oh, una paleta a huevo Señor, le cambio esa paleta por un sándwich de jamón ¿Y aquí qué verga? ¿Salto? ¡Adiós, estúpidas! No mames, son un chingo Voy a valer verga en tres segundos A huevo, no voy a... Oh, yeah Ya con estos hongos la armo, cabrones Porque estoy súper entachado, perras El objetivo es que primero Lo primero que hagas es como robar pendejadas ¡Ah, señora! ¡Señora! No mames, señora No, más porque está usted bastante, bastante suculenta Si no... O sea, sí dejo que me pegue ¡Pégame! Oigan, a ver ¿Cómo construyo pendejadas? Voy a construir la casa en donde voy a vivir Con tu hermana Como es tu hermana y no merece como tampoco tanto pedo Voy a hacer... Ah, ni siquiera tengo pinche material Esta va a ser la casa en la que voy a vivir con tu hermana Esta va a ser la sala Y este va a ser en donde tengamos relaciones sexuales Y este trailer es en donde dormiré yo Porque tu hermana puede quedarse afuera Ok, tengo entendido que para terminar este pedo O sea, para ganar tengo que ser el último Pero seamos realistas Tengo un pinche martillo Tengo cocaína Y a tu hermana nada más Entonces seguramente no voy a llegar a ningún lado Me dice tu hermana que se le construye un techo ¿Cree que la madera se da en los árboles? Ah, qué hermoso se ve el cielo Como para masturbarme justo debajo de esta estructura de metal Oye, ¿no hay manera de como moverme más rápido? Un caballo Una moto Tu hermana en cuatro Y ya había un pinche pendejo Lo voy a violar Que se sepa que lo voy a violar Y ya no lo veo Entonces me va a putear él a mí Qué rápido construye esta perra La voy a contratar para... No mames Y yo comiendo camotes No mames Hice una casa en diez segundos Y yo construyeron a tu hermano una pinche pared Ok, voy a usar la misma estrategia Pero ahora saldré desnudo Con mi miembro de fuera Para ver si eso los distrae Te echaste un pedo, pinche perro El perro está jugando conmigo Y se echó un pedo Solo para que lo sepan Gracias ¡Eh, culoro! ¡Ah, no mames! Hola, oye, disculpa ¿A qué hora sales por el pan, baby? ¿Me traes una dona de chocolate? Escopetazo ¿A quién le doy escopetazo En la pinche cara de pendejo? ¡No mames! Ok, a ver Entonces Si ese no... Sirve ese plan Me voy a ir a ese pinche cráter A valer verga Obvio, sí ¡Fuckin perro! ¿Te gustó eso? Me voy a robar tu huella Verga, pendejo Ok, mi escopeta fue Bastante eficiente Como tu hermana para chuparme el pit No mames, son seis litros ¿O qué verga? El ojo de la tormenta se está encogiendo Como tu pinche ano ¡Fuck you! ¡Fuck you, perra! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ya, culera! ¡Fuck you! ¡Ah! Te robo todo y lo tiro Y lo robo otra vez Y lo tiro a la basura Para que sufras Para que veas cómo duele, pendeja La vida ya está en 75 Ah, tu pinche ano está en 60 120, pendeja La tormenta se encoge Como la verga de tu pinche novio Vi que algo se movió No, estoy loco Vi que algo se movió O quizás sí estoy de la verga Por tantos pinches hongos que he consumido Y bienvenidos Una más Y bienvenidos Al cuartel Super mega uber verga Aquí Es donde vamos a Tomarte Leer libros ¡Ay! ¡No me dejaba la verga! Y si me quiero ir a otra isla A la verga Y empecé a iniciar una vida Lejos de todo este puñado de imbéciles ¡Fuck you! ¿A dónde quería que ir? ¿A dónde pretendías ir, maldita? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Empezar aquí a armar tu vida conmigo? ¡Oh, diablos! Íbamos a ser felices ¡Y lo asesiné! Lo siento mucho, señora Porque la maté Yeah Progarnos de nuevo Y una vez más Límite de escudo pequeño alcanzado ¡Ah, pequeño a tu pinche verga! Hola, bro Estás comiendo camote Adivina quién Te va a partir el huevo ¡Adiós, estúpido! Este güey quería hacer su casa Quería vivir tranquilo Pero me lo madrugué Eso Niños y niñas Solo les enseña A que Seguir sus sueños No sirve de nada ¡Ah, no mames! ¡Me puteo! Tiene cabeza de pescado A eso te ha de oler también la pinche bajita ¡Chinga tu pinche huevo! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! Ya me ganaron todo Ya voy a oler verga ¡Oh, oh! Hay una señora ¡Ah, señora! Por favor, mire No sabía que era su hermana Por favor ¡Ah, culera! ¡Bala de puta! ¿Dónde está esa bioch? ¿Dónde está esa bioch? Me voy a vengar de ti, culera Puedo escucharte aquí en la fábrica de excusas ¿Es una fábrica? Señora de los retretes Oiga ¿Quieres saber si podemos conversar? Ya la vi, ya la vi, ya la vi Vamos a darle un llegue a la señora ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quería conversar con usted para decirle que valió verga ¿Qué es esto? Pegajosa Ah, como tu prima Ok, vamos a ver ¿Quién vive? Vive, vive, vive ¿Qué? ¡Pu... ¡Qué ganos! ¡Apada, señora! ¡No mames! ¡No mames! Ya tengo un pinche Una embolia en el glúteo izquierdo De tanto pinche estrés Váyanse a la verga ¡Ey! ¿Es neta? ¿Esa mamada qué? ¡Le estoy dando! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Soy invisible o qué, verga? ¡No mames! No entendí qué pasó ahí No sé si se lagueó ya No sé si me lagueé yo No sé si era invisible Y un ser omnipotente Vamos a llegar al infinito ¡Oh! ¡A remarcí ¡Gracias! ¡Suscríbete!